Esta victoria Me siento muy contento, ya que tenía tres años que no peleaba aquí Creo que fue un gran regreso, me sentí muy acogido por todo el público mexicano Y pues nada, Oscar Duarte llegó para quedarse Voy a seguir trabajando fuerte Y traigo mucha hambre de triunfo para ser campeón mundial y para ser una leyenda El rival te aguantó mucho, pegaste con todo, ¿qué tienes que decir sobre el rival? Pues el rival Bernaldez tiene todo mi respeto, tiene toda mi admiración Ya que tiene una gran valentía y un gran corazón Y pues agradecerle la gran pelea que hizo porque aquí el único que ganó fue el público ¿Y qué sigue para Oscar Duarte? Pues primero que nada sentarme ahí con el equipo y ya lo que ellos decidan Como te comento, yo estoy listo para pelear contra lo mejor de los 135 y aquí estamos ¿Cuáles son los nombres de los 135? Pues me gustaría, podría ser Jerbonta Davis, Pitbull Cruz, Rayan García, el que sea, estamos listos Muchas gracias y buena suerte Gracias